¡Abre los ojos! ¡Abre los ojos! ¡Abre los ojos! Yo era un ser despiadado, cruel, obsesionado con mi cuerpo perfecto. No me gustaba la imagen que me devolvía al espejo cada mañana. ¿Te he dicho ya que tenía un pelazo maravilloso? Es que conviene recordarlo. Madre mía, qué pelazo tenía. Mi vida era una sucesión de atrocidades. Violencia. Dolor. Así que salí a la calle dispuesto a cumplir con mi trabajo. Mi trabajo no era agradable. Más que nada porque era un asesino psicopata, no sé si te lo había comentado. Pero aquel día se respiraba algo extraño en el ambiente. ¿Dónde estaba la gente? Paseaba por las calles como uno más. Nadie, absolutamente nadie, sabía de mi crueldad. Pero ese día mi instinto me decía que algo no iba bien. La rabia se apoderó de mí y me descontrolé. Y bueno, aquellos fueron mis últimos pasos. Pero ¿dónde estáis? ¿Dónde? Juro que os encontraré. ¡Os mataré a todos! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!